En la actividad 3 realizamos una planita de la I minúscula manuscrita y el trazo fue el siguiente. Comenzamos de abajo, subimos, hacemos un ganchito, bajamos y hacemos el puntito. En este caso le dije a los niños que le hicieran dos puntitos rojos de separación para que no quedaran tan juntas las letras ya que el cuaderno es de raya. Otra vez abajo, subo, ganchito, bajo y puntito. Dos puntitos rojos de separación. Iniciamos otra vez. Abajo, subo, ganchito, bajo, puntito. Recordemos que para las letras minúsculas siempre tengo que utilizar la línea más delgada ya que la línea gruesa sirve para trazar las letras mayúsculas.